¡Papá! ¡Oye, oye! ¡Oye, no! ¡Papá! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Y tú no estás querido acá? ¿Te sueles venir a la casa? ¿Sinvergüenza? ¡Sinvergüenza! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Y la verdad es que les quiero decir algo, yo nunca voy a dejar de sorprenderme con historias como la que hoy ustedes van a ver. Es increíble, ¿no? Como la ambición de una nieta, la ambición de una hija puede ser más fuerte que el amor, por ejemplo, por un abuelo o por un papá. Ingrid Lévano tiene 27 años y ha venido aquí al programa porque ella asegura que su mamá y sus tíos maternos han dejado en la calle a su abuelo, a su abuelo Hernán. Un adulto mayor de 80 años que lo han botado, lo han desalojado, lo han botado de la casa, de su propia casa, de San Martín de Porres, para quedarse con todo y dejarlo a él en la calle. Pero ustedes ya nos conocen y saben que tenemos un equipo de investigación y la verdad es que yo les voy a contar que nunca nos quedamos, como ustedes han podido ver, con una sola parte de la historia. Sino que profundizamos, vamos investigando hasta tener ambas partes, es decir, la historia completa. ¿Y saben qué? Yo les voy a decir algo. Las cosas no son necesariamente como las cuenta Ingrid, pero ella no sabe que hoy su mamá va a estar aquí. ¿Para qué va a estar aquí? Para desmentirla. Ustedes ya nos conocen y vamos a llegar hasta encontrar el final justo de esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy con Ingrid aquí en el programa. Yo justo, ¿sabes qué? Gracias por estar aquí. Gracias, bienvenida. Estaba comentando hace un rato y decía, qué pena llegar a esta situación, ¿no? De estar en medio de esta disputa familiar. ¿Tú estás defendiendo a tu abuelo? Sí, Andrea. A ver, cuéntame qué es lo que ha pasado. Yo vengo en representación de mi abuelo por todas las injusticias que está pasando sus 80 años cuando él debería tener una tranquilidad ya debido a las enfermedades que está afrontando ahorita y es por eso que ya lo he traído a los medios porque no me parece. Yo me hago cargo de él y cada vez son más problemas, más denuncias, más procesos que tengo que afrontar y la verdad es que ya esto colapsó. ¿Y por qué tú estás asumiendo eso? Porque no entiendo algo. ¿Tu abuelo tiene hijos y tú eres la nieta? Sí. ¿Y tu mamá? Bueno, son cuatro hermanos, de los cuales dos están en España, ¿no? Ya. Están en Lima, de los cuales tres están, ¿no? Hacia la misma postura, tanto así que el día 29 cambiaron las chapas de las puertas. ¿El 29 de cuándo? De febrero. Sí, de febrero de este año cambiaron las chapas de la puerta, han ingresado al primer piso que ocupaba mi abuelo y ya no lo dejan entrar. Ahora, esta casa es una casa grande, quiero que ustedes la vean, pero que está destrozada. Me ha estado diciendo el equipo de investigación, vamos a ver la casa. ¿Te refieres a esta casa? Mira, pero ¿así estaba la casa? No. ¿Es una casa de cuántos pisos? Es de dos pisos. ¿De dos pisos y mide cuánto aproximadamente? 210 metros. Ya, porque no entiendo, ¿así vivían ustedes? No. No. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Por qué la casa está destrozada? Lo que pasa es que en mayo del 2023 mi abuelo decide hacer unos arreglos, ¿no? Debido a que la mitad de la casa está rajada, todo el techo del segundo piso está desgebrantado por el tema de que han habido animales, ¿no? Y ya está deteriorado. Porque la casa tiene más de 50 años exactamente. Y ahí esta casa era la casa de tu abuelo, tu abuela y ahí vivían los hijos. Claro, multifamiliar. Y ahí entonces lamentablemente muere tu abuela y el abuelo se queda con el 60%. Bueno, pasan los años, una de mis tías decide hacer el tema de la asociación intestada para que cada uno figure como, bueno, en la suma, como que tienen un porcentaje de la casa, ¿no? Y a eso ahorita, el día de hoy, se están aferrando, ¿no? Al 10% que les corresponde a cada hijo. En mayo del 2023 mi abuelo decide hacer arreglos en la casa para... ¿Por eso está así? Claro. Ya. Porque, bueno, mi tío, bueno, yo era menor en ese entonces, mi tío, bueno, trechó el segundo piso e hizo acabados. Pero más no se dio cuenta cómo estaban las bases de la casa. Pero quiero entender algo, ¿sabes por qué? Porque al final esta es una casa, se supone que tus tíos maternos tendrían que querer lo mejor para tu abuelo. No entiendo en qué momento ustedes se pelean, por qué me dices tú que lo botan a él de su propia casa, te botan a ti, porque al final cambian la chapa, es lo que me estás diciendo. ¿Por qué? ¿Siempre han estado peleados ustedes? No, es por los intereses de la casa, ¿no? Ellos lo que quieren ahorita, el día de hoy, en vez de buscar el beneficio de mi abuelo, es la casa. ¿Y dónde están viviendo ustedes? Bueno, ahorita estamos en la casa de mi pareja y estamos ahí viviendo. Digamos, están como hacinados ahí. Les abrieron la puerta y les dijeron, bueno, quédense acá. Y mientras tanto, ¿quién está viviendo ahorita en la casa? Mi mamá, mi mamá, hemos hecho las intermisiones policiales, ella sale, que es su casa. La policía del día 29 no pudo hacer nada por el hecho de que ella los amenazaba. Bueno, incluso han puesto un letrero que la propiedad está en litigio cuando no es realmente, ¿no? Ya, vamos a regresar en el siguiente bloque porque esta historia es una historia que lamentablemente sucede en muchas de sus casas. Esa es la verdad, ustedes no tienen idea de todas las denuncias que nos llegan de hijos o de nietos, también, que eso es lo que pasa muchas veces, que se apoderan de la casa del papá, del abuelo, que de repente el abuelo sale, se va a la clínica o se va al hospital. O sea, la budera y de repente vienes y le cambias la chapa, listo. Ingresas a la casa, te atrincheras y te quedas. La casa tiene más de 50 años, exactamente. Y ahí esta casa era la casa de tu abuelo, tu abuela y ahí vivían los hijos. Claro, multifamiliar. Y ahí entonces lamentablemente muere tu abuela y el abuelo se queda con el 60%. Bueno, pasaron los años, una de mis tías decide hacer el tema de la asociación intestada para que cada uno figure como, bueno, en la Asunar, como que tienen un porcentaje de la casa, ¿no? Y a eso ahorita, el día de hoy, se están aferrando, ¿no? Al 10% que les corresponde a cada hijo. En mayo del 2023 mi abuelo decide hacer arreglos en la casa para, es como lo que te comenté. ¿Por eso está así? Claro. Ya. Porque, bueno, mi tío, bueno, yo era menor en ese entonces, mi tío, bueno, trechó el segundo piso e hizo acabados. Pero más no se dio cuenta cómo estaban las bases de la casa. Pero quiero entender algo, ¿sabes por qué? Porque al final esta es una casa, se supone que tus tíos maternos tendrían que querer lo mejor para tu abuelo. No entiendo en qué momento ustedes se pelean, por qué me dices tú que lo botan a él de su propia casa, te botan a ti, porque al final cambian la chapa, es lo que me estás diciendo. ¿Por qué? ¿Siempre han estado peleados ustedes? No, es por los intereses de la casa, ¿no? Ellos lo que quieren ahorita, el día de hoy, en vez de buscar el beneficio de mi abuelo, es la casa. ¿Y dónde están viviendo ustedes? Bueno, ahorita estamos en la casa de mi pareja y estamos ahí viviendo. Digamos, están como hacinados ahí. Sí, por el momento. Les abrieron la puerta y les dijeron, bueno, quédense acá. Y mientras tanto, ¿quién está viviendo ahorita en la casa? Mi mamá, mi mamá, hemos hecho las interromisiones policiales, ella sale, que es su casa. La policía del día 29 no pudo hacer nada por el hecho de que ella los amenazaba. Bueno, incluso han puesto un letrero que la propiedad está en litigio cuando no es realmente, ¿no? Ustedes no tienen idea de todas las denuncias que nos llegan de hijos o de nietos, también, que eso es lo que pasa muchas veces, que se apoderan de la casa del papá, del abuelo, que de repente el abuelo sale, se va a la clínica o se va al hospital, o sale, no sé, a la bodega y de repente vienes y le cambia la chapa, listo. Ingresas a la casa, te atrincheras y te quedas con algo que no te pertenece. Ingrid viene aquí al programa porque ella es una nieta que está absolutamente preocupada por su abuelo materno. Ustedes lo van a conocer, él se llama Hernán. Él tiene cuatro hijos, ¿cuatro hijos? Sí, son cuatro. Tiene cuatro hijos, dos viven en España y dos viven acá. De hecho, Mónica, una de las hijas, es la mamá de Ingrid. Por eso es una historia compleja, ¿no? Es una historia distinta, una historia, creo yo, particular, porque, a ver, la mamá y la hija, entiendo, están enfrentadas, pero lo que dice Ingrid es que yo soy la nieta aquí y vengo a defender a mi abuelo, mi abuelo de 80 años, al que simplemente despojaron de su casa. Es decir, lo que ella cuenta es que hace un mes aproximadamente, bueno, no, recién, el 29 de febrero, el 29 de febrero sale el abuelo y de repente su mamá y su tío cambian la chapa, ¿no? Cambian la chapa y ya, ya no puedes entrar a la que es tu casa, además. Y por eso es que viene ella aquí, porque ella está preocupada, ustedes ya nos conocen y obviamente nosotros queremos llegar hasta el final, encontrar el final justo de esta historia. ¿Sabes qué lamento? Que estés enfrentada a tu madre por una situación en la que en realidad deberían estar las dos unidas, ¿no? Para darle lo mejor a tu abuelo. Claro, pero ella en sí apoya a mi tío, ¿no? A Hernán, Alex. Alex, exactamente. Pero que le dice Hernán. Sí, apoya a mi tío. Su pareja de mi mamá es la que está llevando todo el tema de los casos, ¿no? Que firma, que es abogado, lo que ya no es, para el tema de prolongar los hechos de... ¿Ustedes alguna vez fueron una familia feliz? Sí, cuando mi abuela estaba viva era otra cosa. Y todo cambió después. Sí. Porque tu mamá, Mónica, entiendo que ella también ha querido venir. Yo les dije que nosotros buscamos las dos partes de la historia. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hija. Madre e hija. Y en medio, un señor de 80 años. Así es, Andrea. Lo que está contando tu hija, de verdad que si uno la escucha es un espanto. Decir que a tu padre lo han desalojado de la casa, que simplemente cambiaron la chapa y que los hijos son acá los ambiciosos, o sea, usted, ¿no? Tú, tú y tus tres hermanos. ¿Esto es cierto o no es cierto? No es cierto, Andrea. Hace mucho tiempo ella viene tramando esto. ¿Quién? Ella, mi hija. ¿Tu hija? Mi hija. En cortarle la luz a su madrina, que es la señora, una señora de 68 años. ¿Estás hablando de tu hija? De mi hija. En mandar a que le saquen el guate. Han tumbado la pared. ¿Pero para qué? Con el fin de que se vaya, que salga de la casa. Ella todo un tiempo ha vivido ahí. ¿Ustedes alguna vez se han llevado bien? ¿Han tenido una buena relación? Sí, ella ha vivido conmigo, ha crecido en la misma casa con mis padres. ¿Y entonces? Yo he tenido a mis hijos ahí. Yo me fui cuatro años a Argentina y regresé y mis hijos seguían ahí al cuidado de ellos. Ya, pero tú me estás diciendo que tu hija tiene la mente tan, pero tan, tan perversa que ella maquina todo y dice, bueno, ahora sí, me voy a quedar con esta casa, voy a votar a mi madre, voy a votar a mis tíos, a todos, voy a hacer que mi abuelo los odie, los deteste para yo quedarme con una casa que no me pertenece. ¿Qué es lo que tú me estás contando? Eso es lo mismo que no entiendo, Andrea. Bueno, pregúntaselo. No, no entiendo por qué, hija, es una niña tan bonita, profesional. Nosotros somos familia. Quieras o no, me desconozcas como madre, yo soy tu madre. Bueno, Andrea, yo me defiendo, me defiendo de todo lo que te han podido contar. ¿Por qué no la miras cuando te habla porque es tu mamá al fin y al cabo, no? Así no te guste, es tu madre. ¿Por qué no la miras? Porque la verdad, yo la conozco y sé que ella todo lo que habrá podido decir de mí, o sea, todo lo que ha contado. Ustedes pueden ir al domicilio a ver qué es lo que ella habla de mí para que, o sea, yo procuro no hablar de ella, no estar delante de ella, o sea, no estar ni en su vida ni nada. Sí, pero es tu mamá, es tu mamá y yo te digo algo, porque yo también soy mamá, también tengo hijos y hasta donde yo entiendo, nadie va a querer más a mis hijos que yo. Y nadie me conoce más que mi madre, de verdad te digo, y te lo digo mirándote a los ojos. Está tu mamá aquí, ella ha querido venir porque ella no entiende y ojo, yo creo que pese a todo lo que está pasando, me imagino que igual la quieres, igual la amas. Uno ama a sus hijos con los errores que ellos puedan cometer. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, porque si las dos están viniendo aquí al programa, podríamos llegar a un acuerdo, pero yo creo que también es importante que si tu madre te habla, digo, no, no sé qué piensan ustedes, pienso que si mi mamá me está hablando, por lo menos la miro en los ojos. Algo bueno tiene que haber hecho tu madre, por lo menos darte la vida. Bueno, Andrea, en sí mis padres son mis abuelos, ¿no? A mi mamá le quitaron la tutela, a mía, a los cuatro años, un juez, o sea, yo teniendo cuatro años le quitaron la tutela. ¿Dónde está el documento? Está el documento, yo tengo el expediente, en el 2002 le quitaron la tutela, le quitaron la tutela de mis tres hermanos por agresión física de ella hacia nosotros y de su pareja, que es el abogado, que ahorita está firmando y manipulando todos los documentos que ellos presentan en el Poder Judicial. Estás equivocada, hija. Y yo te lo puedo mostrar. En mi celular yo tengo el número de expediente para que ustedes puedan revisarlo. Yo he hecho el desarchivamiento de eso y tengo las copias de todo el proceso. ¿Qué te ha hecho o qué le puedes haber hecho tú a tu hija? ¿O qué ha pasado entre tu hija y tú? Para que tu hija ni siquiera te mire a los ojos cuando te habla y que prácticamente diga que tú no la has criado, que tú la has golpeado. ¿Qué te puedo decir, Andrea? Ni idea, porque yo no he venido contigo, pero sí me gustaría poder entenderte. Yo tampoco. No te lo planteas. Yo tampoco. Yo tampoco no le entiendo. Pero, Mónica, tienes que planteártelo. Porque, a ver, si yo me pongo en tu lugar, primero diría, ¿qué he hecho yo con mi hija, no? ¿Cómo le he criado? ¿Qué valores le he dado? ¿Qué principios? Y era una niña buena, una niña muy cariñosa conmigo. Ella, todo lo que me pedían en el trabajo, porque iba hasta la puerta del trabajo, solo que a ella le gustaban zapatillas Convert, mochila de marca. Andrea, yo recibía una pensión de 600 soles desde los cuatro años, desde los cuatro años por mi papá, que es policía. Él me educó y hasta el día de hoy me sigue pasando una pensión, la cual la señora disfrutó como se le dio la gana. La señora disfrutó como se le dio la gana durante todo este tiempo. Ahora, yo creo que los problemas que yo tengo... Durante todo este tiempo, perdón, yo no tengo la tarjeta, tú has hecho un cambio a raíz que me dejaste, me rompiste mi puerta y te llevaste tu ropa. Claro, a los 18 años, exacto, y disfrutaste de los 19, todo ese dinero. Yo no disfruté nada, porque yo te he pagado la pre, te he pagado dos años de pre y nunca ingresaste. Estás equivocada, estás muy equivocada. No, te estoy diciendo, mírame a los ojos, hija. No te tengo por qué mirar. Y dime a mí, en mis ojos. Tú sabes la verdad, deberías tener vergüenza estar acá. Mírame, yo no puedo bajar los ojos porque yo te estoy hablando de frente. Es que así eres tú. Aquí hay un interés, no sé cuál será, Andrea. Destruyeron... Yo nunca celo porque yo tampoco tengo la... Destruyeron la escalera de mi hermana. Acá hay algo que me llama la atención y que quiero entender. A ver, tú lo que me dices es que el 29 de febrero, tú... A ver, cuéntame qué pasó. ¿Cómo así desalojan a tu abuelo? ¿Cómo así cambian la chapa? Claro, el día 28 a nosotros nos llaman del hospital Sabogal, que ya llegó una medicina que le faltaba a mi abuelo, que él se inyecta, ¿no? El día 29 él sale y ya no pudo regresar, ya no pudo entrar. ¿Tú has sido y has tratado de entrar a la casa y la chapa la habían cambiado? ¿Eso ha pasado? Claro, ya no podía meter la llave. Ahí está la denuncia. ¿Quién cambió la chapa? Ellos. Mónica y tu tío Alex, que es el otro hijo de tu abuelo. Ya, acá hay algo que yo quiero que tú me expliques, porque ellos nos entregan un video donde se te ve a ti. Esto es mentira. A ver, vamos a ver el video, porque acá... Hay que ver el video. ¿Qué hay en ese video? El video, primeramente, yo estoy en mi casa, mi hermano me llama. ¿Ya? Porque una vecina llamó a España. Ahí está el video, ¿este es el video? No me permitís maldades. Este es el video. ¿No está mi padre? Yo he entrado hasta el fondo. ¿Tú tienes orden de restricción? Graba, graba, pues se están llevando. Disculpa, pero solamente la cosa que está ahí. Oye, ¿tú me estás querido acá? ¿Esto es que hay en la casa? ¿Sin vergüenza? ¿Ya te dijeron que te recibes? ¿Sin vergüenza? Oye, esto es sin vergüenza, les ha ocupado toda la casa de mi padre. Acá está Rubí. Pasa. ¿Tienes que ver ella? Pasa. ¿A tanto yo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que ver ustedes? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Ya se cerró la puerta? Ya se cerró la puerta. Sí, yo le sigue sobrina acá. Ella no tiene nada. Discúlmeme que hace la voz que molesto. Porque yo soy hijo. Hijo, ¿tú estabas ese día? ¿Yo le he pegado a mi padre? No. Ahí está. Ahí está el testigo. Ahí está el testigo. Él está ahí. Todo lo que estás haciendo a mi padre. ¿Dónde está mi padre? Te estoy diciendo, ¿qué está viniendo? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Te estoy preguntando, ¿dónde está mi padre? Te estoy diciendo, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Avisamos que están haciendo problemas de gracia. ¿Qué estás haciendo a mi padre? ¿Estás que corra con los alquileres de acá? ¿Qué sinvergüenza eres? ¿Estás que te quedas con la parte de mi padre de todas sus tarjetas? ¿Qué es lo que quieres revelar con este video, Mónica? Que es la mentira de ella. La gran mentira que ella viene a decir acá al programa públicamente. Y ojalá que lo escuche toda la familia de mi padre. Porque ese mismo cuento dicen que nosotros lo hemos votado, no le hemos permitido el ingreso a mi padre, que el 29 fue al Zabogal. Yo estoy en la casa, Andrea, desde el día 26, que me avisaron mi hermano, ven que tu hija está llevándose todo y está vacía la casa de mi padre. Entonces, tú me estás diciendo que tu hija ha ido con un camión de mudanza y se ha llevado, ¿qué? Todo, todo. ¿Qué es todo? ¿Frigider, cocina, camas, el cuarto de mi padre vacío y todos los cuartos vacíos. Y entonces, lo que tú quieres decir es, a ver, ¿cómo entonces, si nosotros somos los malos de la historia y cambiamos la chapa, vamos a cambiar la chapa, pero permitir que la persona que está diciendo que es la víctima, es decir, a la que le queremos hacer daño, que es tu hija y tu abuelo, que saquen todo lo que hay en la casa. Es decir, que saquen el refrigerador, la cama, qué sé yo, todo lo que tengan. Ya no había nada en su cuarto. Yo me demoré en llegar. No tiene lógica eso. ¿Tú te has llevado todo lo de la casa? No, eso son mis cosas de mi cuarto que yo me llevaba la casa. Pero ya sé, pues, pero a ver, si yo te quiero hacer daño y yo cambio la chapa, tampoco no dejo, me quedo con todo, pues, ¿no? Digamos, el malo, malo, malo de la historia. Yo he sacado mis cosas. No te cambia la chapa y te dice, ah, pero ven, tranquila, puedes pasar y puedes llevarte todas las cosas. Obviamente me quedo con todo. Si soy la ambición hecha persona, me quedo con todo. No tiene lógica. Yo he sacado mis cosas. En ese cambio no me he sacado mis cosas. ¿Y así cómo te permitieron? ¿Cómo te permitieron si tú me dices que no te dejaban entrar? No, eso fue el día 26. ¿Otro día? Otro día. ¿Tú por qué te llevas como sabías que te iban a desalojar? No, pero son mis cosas. Yo puedo disponer de mis cosas. No, yo sé, pero a ver, si yo vivo en una casa y tres días después se supone que me desalojan sin que yo lo sepa, es extraño, pues, que tres días antes tú vayas sacando tus cosas. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Es raro, porque se supone que yo no sé cuándo un día mi familia es tan pero tan mala que me va a cambiar la chapa y me va a dejar en la calle. O tú tienes algo que ver aquí y tú... Lo que está diciendo tu mamá es que tú has armado todo esto, que yo nunca te he cambiado la chapa. Sí, sí, nunca le he cambiado la chapa, Andrea. Lo que pasa, ahí mi hermano me llamó que trajera el poder. Andrea. ¿Por qué hay un poder revojado? En la denuncia de la intervención. Vamos al siguiente bloque, porque vamos a conocer a don Hernán. Perdón un ratito, Ingrid. Regresamos en el siguiente bloque. Me parece raro, la verdad. A los 80 años, ¿no se supone que debería mi familia estar unida? Unida, claro. Que deberían estar a mi lado, cuidarme, protegerme, darme todo lo mejor y no estar enfrentados. ¿Qué le mueve a tu hija, según tú? ¿El amor por su abuelo o la ambición? La ambición. ¿Qué sientes por tu mamá? Nada, ella nunca estuvo presente. Yo te amo porque... Me sorprende que tu hija te hable de esa manera. ¿Qué sientes por tu papá? Yo lo quiero. Yo quiero que ella me lo entregue a mí. ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes dos estén enfrentados? ¿Qué es lo que a usted le ha dolido? Hablar de Mónica sería como condenarme al infierno. La oveja negra en la familia. Mi madre me dijo, quédate con tu padre porque el día en que le logren sacar lo que quieren de él, lo van a dejar. Pero yo nunca me imaginé que ibas a ser tu hija. Una mujer que me trajo nietos por aquí, por acá y por allá. ¿Y quién los crió? ¿Qué sientes por tu hija, Mónica? Ven, Andrea. Yo no sé por qué tiene el alma tan envenenada. Esta noche, en Día D, lo que la imprudencia y la temeridad se llevó. Estudiamos. Adol Migraña, rápido contra dolores fuertes. Yo estoy en la casa, Andrea, desde el día 26, que me avisaron mi hermano. Ven que tu hija está llevándose todo y está vacía la casa de mi padre. Entonces, tú me estás diciendo que tu hija ha ido con un camión de mudanza y se ha llevado ¿qué? Todo, todo. ¿Qué es todo? Frigider, cocina, cama. El cuarto de mi padre vacío y todos los cuartos vacíos. Entonces, lo que tú quieres decir es, a ver, ¿cómo entonces, si nosotros somos los malos de la historia y cambiamos la chapa, vamos a cambiar la chapa, pero permitir que la persona que está diciendo que es la víctima, es decir, a la que le queremos hacer daño, que es tu hija y tu abuelo, que saquen todo lo que hay en la casa, es decir, que saquen el refrigerador, la cama, qué sé yo, todo lo que tengan. Ya no había nada en su cuarto. Yo me demoré en llegar. No tiene lógica eso. ¿Tú te has llevado todo lo de la casa? No, eso son mis cosas de mi cuarto que yo me llevo la casa. Pero, a ver, si yo te quiero hacer daño, yo cambio la chapa, tampoco no dejo, me quedo con todo, pues, ¿no? Digamos, el malo, malo, malo de la historia, no te dice, no te cambia la chapa y te dice, ah, pero ven, tranquila, puedes pasar y puedes llevarte todas las cosas. Obviamente me quedo con todo. Si soy la ambición hecha persona, me quedo con todo. No tiene lógica. Yo he sacado mis cosas. En ese cambio no me haces cosas. ¿Y así cómo te permitieron? ¿Cómo te permitieron si tú me dices que no te dejaban entrar? No, eso fue el día 26. ¿Otro día? Otro día. ¿Tú por qué te llevas como sabías que te iban a desalojar? No, pero son mis cosas. Yo puedo disponer de mis cosas. No, yo sé, pero, a ver, si yo vivo en una casa y tres días después, este, se supone que me desalojan sin que yo lo sepa, es extraño, pues, que tres días antes tú vayas sacando tus cosas. ¿Sí me entiendes lo que te digo, no? Es raro, porque se supone que yo no sé cuándo un día mi familia es tan, pero tan mala que me va a cambiar la chapa y me va a dejar en la calle. O tú tienes algo que ver aquí y tú, lo que está diciendo tu mamá es que tú has armado todo esto. Mírame a los ojos, mírame. Andrea, yo he sacado mis cosas en la denuncia y en la denuncia. Yo creo que les quiero contar a ustedes qué es lo que está pasando. Esta es una historia que se repite muchas veces y que de verdad yo lamento, ¿no? Porque al final, imagínense ustedes terminar peleando por una casa, ¿no? Yo estoy convencida que en realidad los hijos, con mayor razón los nietos, vivimos un tiempo en la casa de nuestros padres y luego lo que toca, la ley de la vida. ¿Cuál es? Uno tiene que trabajar, comprarse sus cosas, su terreno, alquilar su casa, etcétera, etcétera. Nadie tiene por qué vivir o aferrarse a una casa cuando el padre aún no ha muerto, voy a ser clara, disculpen que se lo diga así. Es más, cuando los dos han muerto. Al final es una herencia. Pero lamentablemente sucede, y ustedes lo saben, que muchas veces hay nietos o hay hijos que se quieren apoderar con la casa del papá. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Esperan que el padre salga a la clínica, al hospital, se lo digo porque es una historia bastante recurrente, ¿ah? Que salgan y vienen y cuando quieren entrar, no, ya te cambié la chapa. Te cambié la chapa y obviamente ya no puedes ingresar a la que es tu casa, así sea tu casa y así tengan los documentos. Luego vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda y vamos a entender qué es lo que está pasando, pero a mí lo que me da mucha pena es que acá hay una hija que está enfrentada a su madre, ella se llama Ingrid y ella se llama Mónica. Y en medio de esta historia hay un señor, sí, tu padre y el abuelo materno, ¿no? Un señor llamado Hernán al que ustedes van a conocer que tiene 80 años. Yo digo, ¿no? A los 80 años es justo que yo tenga que pasar por esta situación. No se supone que debería mi familia estar unida, que deberían estar a mi lado, cuidarme, protegerme, darme todo lo mejor y no estar enfrentados. Al final te mueres y te vas sin nada. Es la verdad, nada nos llevamos de este mundo. Ya, pero me sorprende que tu hija te hable de esa manera, entonces algo tiene que haber pasado. No, Andrea. Hay una denuncia del día 26 que yo le interpongo a mi tío por violencia psicológica, por ese tema que no me dejó llevarme mis cosas. No, no, no. ¿Cuántos años tienes? No, 27. ¿Y por qué vives en la casa de tu abuelo? Porque soy la única que lo cuida, que ve por su salud, que lo mantiene. No, ella nos ha cerrado la cocina con llave, nos ha cambiado la llave del baño para nosotros no entrar. Esa es la realidad. La cocina para no cocinar y reunirnos con él, Andrea. Él es mi padre, es mi padre y es mi hija. Ella, ¿cómo ha podido cambiar las chapas si nosotros, mi hermano y yo íbamos, comprábamos, le cocinábamos y comíamos? Pero ella venía del trabajo y se enteraba que estábamos, uf, se amargaba. ¿Qué hizo? Que el enamorado, el tal Kevin, cambiara la chapa de la cocina. Entonces, ya no podíamos cocinar, teníamos que pedir delivery. Fui yo a la brasa. ¿Y ahí no pudieron hacer nada? Finalmente la casa les pertenece. No, entonces ya mi papá dijo, no, no vayan a romper la chapa, como si tuviera miedo. No vayan, pero papá, hay que sacar la chapa para poder cocinar. Ahí está la cocina de mi madre. ¿Y entonces qué crees tú, que el novio está detrás de todo esto? También él está detrás de todo esto. ¿Qué le mueve a tu hija, según tú, el amor por su abuelo o la ambición? Porque no entiendo hasta ahora. Me da lástima decir, pero es la ambición. La ambición, porque si yo quisiera mi padre no nos hubiera alejado de él, porque yo llegaba con sus hermanos menores, Andrea, ahí, con su fruta y cocinaba. Llegaba a pedirle dinero. No, dinero no. A dinero, sí. Dinero no. Yo vivo aparte y tengo un hijo ingeniero. La última vez que viniste a la casa le quitaste los 500 soles. De 2,000 soles me pasa mi hijo. ¿Por qué? Con las enfermedades que tengo, para comprarme todo. ¿Qué sientes por tu papá? Yo lo quiero. Yo quiero que ella me lo entregue a mí. Yo estuve hasta el último día con mi madre, hasta que cerrara sus ojos. Andrea, igual mi madre me dijo, quédate con tu padre porque el día en que le logren sacar lo que quieren de él lo van a dejar. Pero yo nunca me imaginé que ibas a ser tu hija. Nunca en la vida, porque yo llevo doble dolor. Tú y mi padre que está en esta circunstancia. ¿Me he tenido que enterar de que mi padre está enfermo del riñón? ¿Por quién? Por un hermano de él, de Piura, que me ha llamado, Mónica, tu papá está mal del riñón. Acabo de enterarme que está botando sangre por la orina. ¿Qué sientes por tu hija, Mónica? Pena, Andrea, ¿qué voy a sentir? Es una niña tan linda. Yo no sé por qué tiene el alma tan envenenada. Es una niña que puede reírse de la vida. Es una profesional. Es inteligente. No sé por qué se ha llegado a esta situación. Ahora mi hermano, si no está presente, es porque el azúcar la tiene alta. Bueno, le voy a contar que el hermano que también vive en esta casa iba a venir. Se llama Hernán, también como el padre, pero le dicen Alex. Y iba a venir, estaba a punto de llegar aquí al canal y de repente entiendo que se ha sentido mal y que ha dicho, no, 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 mejor no quiero ir. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque él también nos dijo, no, en realidad toda la historia es como la cuenta mi hermana Mónica y no mi sobrina Ingrid. Hay un video que yo, de verdad, que cuando me lo contaron no podía creer que algo así podía pasar. Este es un video en el que encuentras a quién? A mi hija queriendo cortarle el agua a mi hermano. A ver, vamos a ver el video. Y a mi tía, porque esa agua sube para ellos. No, no, no. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, hija, sal de ahí. No me toques, hija, sal de ahí. No me toques. Sal de ahí, deja, no puedes, no le pases nada a tu tío, hija, no te voy a dar permiso. Tú dices que a mi papá se lo están llevando porque dices que mi papá no quiere tener cólera porque mi papá quiere su tranquilidad. Ya, pero tú no quieres sacar. Tú no tienes, acá vas a ir. Ya, pero estoy diciendo. Tranquilo. Tú ahorita le vas a desunciar a él. Entonces, ¿por qué lo traes si tú sabes que él tiene medidas de protección contra el otro? Mira, Andrea, ahí ya se vio. Pero quiero escuchar a tu hija que está diciendo que no, que no estás hablando. Habla con tu mamá. A ver, habla con tu mamá también. ¿Por qué no quieres hablar con ella si es tu madre? A ver, hazme a entender a mí todo lo que estás haciendo. Pero me dejas hablar. Quédate ya, por favor. El día 26, Andrea, yo saco mis cosas. Hazme a entender a mí. El día 26 yo saco mis cosas. Háblale a ella también. A mí mírame. Yo no tengo por qué hablar con ella. Yo he venido a hablar contigo, Andrea. Pero los ojos, mira, está de acá. ¿Puedes guardar silencio, por favor? Sí, guarda silencio. No. El día 26 yo saco mis cosas. No. Mis cosas. Todas las cosas de mi padre. Mi abuelo se queda ahí. No. Antes que sigas... El día 26, el día 26, abuelo la denuncia. Es que no me dejan hablar, pues, Andrea. Escúchame, yo te voy a dejar hablar, pero también te voy a decir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. ¿Sabes qué siento? Que todo lo tienes en tu mente y lo dices de paporreta. Es como si tú tuvieses un guión ya en tu cabeza estructurado y establecido. A mí no me gusta cuando no me miran a los ojos. Cuando yo hablo contigo, tú volteas la mirada. A tu madre ni siquiera la puedes ver de frente. No entiendo por qué. Es la primera vez que me estás mirando, que nos estamos mirando, que estamos haciendo contacto visual recién. Quiero tratar de entenderte. Por ejemplo, lo primero que quisiera saber, antes de que tú me sigas contando toda esta historia y te voy a escuchar, es qué sientes por tu mamá. Nada, ella nunca estuvo presente. ¿Qué sientes por tu mamá? Nada. Nada no es... Nada. No sé, sientes pena, lástima, odio, rencor, desilusión, decepción, amor. ¿Qué sientes? Nada, porque yo la verdad no. Yo, cada vez que ella se encuentra o quiere hablar, yo la dejo hablar. ¿Nada? ¿Nunca sentiste nada ni cuando eras una niña? No, si has dormido conmigo. ¿Has dormido conmigo? Mis abuelos siempre han estado presentes. Ya, está bien, está bien. Pero, a ver, hay hijos que se han criado con sus abuelos porque de repente los papás trabajan y digamos que tienen una relación más cercana a los abuelos. Eso yo lo puedo entender y sucede en muchas casas. Pero tu mamá existe, pues. O sea, es raro escucharte decir nada. Es una palabra que no significa nada. Pero son mis sentimientos. No, no, yo te entiendo, pero me da pena escucharte eso. ¿De verdad te lo digo? Bueno, pero como te digo, o sea, yo ahí he entregado todas las evidencias. Entonces, cuando tu mamá está aquí parada al frente, a ti no se te mueve ni un pelo. Es como si fuese cualquier persona más. Ya he lidiado con ella bastante tiempo. No, yo nunca he discutido contigo. Nunca he discutido contigo. No deja hablar. Ya, vamos a escucharla. Una de ellas. Vamos a escucharla. Una de las razones es que nunca te deja hablar. Que ella habla, ya ves, mire. No, no, no. Estás mintiendo, hija. Silencio. Ya. Déjame hablar. Tú la has criado, pero tampoco le digas silencio. No la calles tampoco, ¿ah? Tú has estado con ella, ¿desde qué edad? ¿Naciste en esta casa? Sí, sí, nació. Dame un segundo, Mónica, por favor. ¿Cuándo tú dejaste de vivir con ella? ¿O siempre, toda tu vida has vivido con tu madre ahí? Bueno, yo, mi mamá se fue también dos años a Argentina, ¿no? Ya. Dos, tres años. Yo era pequeña, nos dejó, o sea, nos dejó y se fue. No nos dejó, fui a trabajar. Ya, pero igual no estabas físicamente. Y a estos dos años o tres años, ¿luego? Luego regresó, ¿no? Regresó, hizo su vida con su pareja, que es el abogado que está viendo ahí. No hice mi vida con mi pareja. Está, sí, no llegaba a dormir dos veces, tres semanas. Salió embarazada. Yo trabajaba ahí, una pizzería. Era yo. ¿Qué? Entonces, ¿nunca has tenido una relación cercana a ella? No, yo le cuidaba al hijo, le lavaba la ropa. ¿Fue amorosa contigo alguna vez? No. Nunca. O sea, ni una hija. Ningún recuerdo bonito, no hay nada, ni uno, ni uno. Ay, Ingrid. Pero no por eso yo... ¿Por qué sigues mintiendo? Toda la gente te va a escuchar. Silencio, por favor. Sí, por eso estamos acá. Todos los tíos, los primos. Por eso estamos acá. Hemos viajado juntas. Por eso estoy acá. Al norte. Por eso estamos acá. Mis tías saben, las hermanas de mi papá saben. Silencio. Que ella hable, hable, o sea, que se quede un momento tranquila, porque estoy harta, de verdad, harta. El día 26 le estoy comentando, que saqué mis cosas. El día 27 el señor comienza a romper los vidrios. Si yo no vivía ahí, ¿cómo hice la denuncia? ¿Cómo la policía me va a venir y me va a llevar a la comisaría a hacer la denuncia? Porque tenía llave para entrar. Dígame, déjame escuchar. Ya, tenía llave para entrar. ¿Por qué? Porque vivo ahí. Porque por eso, el día 27, el día 28 no pasó nada. Y el día 29, mi abuelo ya no puede ingresar. O sea, ahí están las denuncias que yo he enviado, están las pruebas, está la constatación de la policía que ve cuando meto la llave y no puede entrar. No es que yo no quise cambiar la llave ni nada. Están los tachigos de los vecinos. O sea, ¿pueden ustedes ir a tocar la puerta? Sí, lamentablemente ellos han manipulado la información. No, 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 no. Yo quiero el bienestar de mi abuelo y eso es lo que vengo a buscar. Ahora, los problemas que yo tenga con ella es muy distante a lo que ahorita se está buscando, que es mi abuelo. Es que ella también vive en esa casa. No vive. No la podemos desaparecer. No vive en esa casa. No vive en esa casa. Yo vivo en el centro de Lima. Ya, pero tiene una relación con su papá. Claro, yo tengo una relación, un vínculo, es mi padre. Tú no me puedes negar verlo como lo has hecho. Ahorita mi abuelo tiene medidas de protección contra ella y contra mi tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dame medidas. Claro. El equipo de investigación me dice que no los firma. ¿Dónde están? ¿Quién los firma? A ver, vamos a hacer algo. Ya vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda, pero antes quiero ver un video, un video en el que hay una pelea entre Mónica y su papá. Vamos a ver el video. No, papá, papá, cálmate, papá, cálmate, papá, cálmate, papá. Yo no sé, papá. No, ve, está mal, está mal. Mi papá ya no está bien de la cabeza. Papá, por favor. ¿Tú quieres entender? ¿Por qué? Porque a mí me han venido a buscar. Permiso, sí, lo hago un rato. Permiso. Papá, papá, papá. Tú no puedes decir nada de mi mamá. Me vas a venir a sacar de fotos. Papá, tú no puedes decir nada de mi mamá. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso. Papá, no has mantenido a nadie, papá. ¿Qué has mantenido? Palma, papá. ¿A quién has mantenido? Se te va a hacer nadie. ¿Cómo, cómo vas a hacer eso, papá? Papá, papá, papá. Oye, 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 papá, oye, oye, ¿qué te pasa, papá? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papá, papá, anda adentro, papá. Papá, por favor, papá. Papá, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Qué te pasa? No, déjate adentro, papá. ¿Qué quieres tú? Deja, eso has hecho mal, papá. La ley no te va a dar la razón de lo que has hecho. Papá, ya, ay. ¿Qué eres preso, si no? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo, 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 papá. Papá, papá. Eso, 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 yo lo he construido. Papá, papá, papá. Oye, yo lo he construido. Papá, papá. Yo soy el dueño de la casa. Yo he construido eso. No sé qué burla, papá. Por eso, conmigo no tienes nada. No, yo estoy hablando porque soy tu hija, papá, para hacerte dar el razón. Qué espanto el video. Tu papá se altera. Sí. Y entiendo que hay una discusión, hay un malentendido. ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Por la escalera? Porque él había contratado tres albañiles que ya habían hablado con ella, porque ella es la que los contrata. Hay un video donde ella... ¿Qué te molesta si quiere hacer cambios tu papá? Es lo que le quiere. No, le atumbó la escalera por donde suben sus nietas cuando vienen del colegio, porque mi hermano vive arriba. A ver, Andrea, esa casa, el plano de esa casa, según la municipalidad, ahí no puede existir una escalera. Mi tío construyó una escalera ahí, en ese espacio. ¿Tú qué quieres? Yo quiero que le devuelva la casa a mi abuelo. Ya, que tu abuelo pueda entrar en la casa. Claro, que pueda entrar. Ingresa en la casa, imagínate. ¿Qué hacemos con ella, con Mónica y con Arlene? No, pero es que ella no vive ahí. Yo quiero que... La dirección fiscal está intacta. Que viva mi padre en su casa. Pero a ver, digamos, te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ir a la casa de mi mamá, no sé, además me corresponde... Claro. ...un espacio, ¿no? A raíz de la sucesión intestada, a raíz de la muerte de tu abuela materna, evidentemente le corresponde una parte a los hijos. Ya, entonces, si yo quiero ir a visitar a mi mamá, yo puedo entrar, ¿no? Pero es que no puedo. Y quiero vivir ahí, quiero dormir ahí, ¿tampoco puedo? Ahorita, este... Hay una denuncia, Andrea, que el día 2 de marzo se ha puesto. ¿Antes se podía o nunca se pudo? Tampoco, no nos dejaba entrar. Eso es lo que no entiendo. No, no nos dejaba entrar. ¿Tú qué es lo que tú...? Lo que pasa, Andrea, la última vez que mi madre pisó la casa, le sacó 500 soles a mi abuelo. Mentira. A mi abuelo de 79 años. ¿Tú trabajas? Yo trabajo. ¿En qué trabajas? Yo soy contadora. ¿Y trabajas, pero desde lunes a viernes? Sí, sí, yo trabajo. ¿Y quién cuida a tu abuelo? Nadie, está solo. Él se lava la ropa. No se lava la ropa. Desde arriba lo veían, que él solo se lava la ropa. Se escondía. Quiero hablar con María Luisa. Ella vive en España, es la otra hija de don Hernán, al que ustedes van a conocer en unos minutos. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. La verdad, confundida, sorprendida y lamento mucho esta situación por la que está pasando tu papá, tu hermana y tu sobrina. ¿Qué pasó aquí? A ver, cuéntame. ¿Qué pasó ahí, Andrea? Yo he vivido con mi padre desde que falleció mi madre, porque anteriormente a eso vivía Mónica con ellos. E incluso Ingrid vivía conmigo en Ventanilla, en mi casa. ¿Tenían una buena relación ustedes? Con mi padre sí, una buena relación. Yo llegué ahí, me instalé, me hice cargo de mi padre también. Ingrid vivía conmigo y me da muchísima pena, porque a Ingrid yo la quiero como hija. Yo he estado siempre al lado de ella y me da pena la situación que en estos momentos está mi padre. Andrea, si no es por tu programa, no me comunico con él, porque desde diciembre del 2022 me bloquearon el teléfono y no me pude comunicar con mi padre. Eso es cierto. ¿Tú quieres hablar? Desde diciembre del 2022. María Luisa, dame un segundo, porque tu papá está aquí, está en otro espacio y vamos a ir a buscarlo. ¿Está bien? Quédate en la línea. Mientras que lo van a buscar a don Hernán, que quiero hablar con él, te quiero preguntar algo. Tu madre, tú tienes hija, me estás diciendo, tu mamá, tu hermana, perdón, Mónica, ¿ha sido una buena madre o ha sido una madre ausente? Me refiero con Ingrid. Mira, ellos vivían en la casa de mis padres, Mónica e Ingrid, con sus diferencias, pero vivían ahí. Yo he dejado de vivir en la casa de mis padres muchos años, no estoy hablando de cinco ni... Yo he vivido fuera de la casa de mis padres como 18 años, Andrea. Dame un segundo, por favor, que voy a saludar a tu papá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Difícil situación, ¿no? Papá, ¿cómo estás? A ver, dame un segundo, por favor, dame un segundito, dame un segundo, Mónica. Yo quiero hablar contigo, por favor. Vamos a ver. Le voy a pedir algo. Usted quédese tranquilo en el momento que usted me diga, no quiero estar aquí, el paramédico lo acompaña. Lo que quiero es que se sienta bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Ok. Vamos a continuar con el programa. María Luisa. María Luisa. Sí, sí te escucho, Andrea. Tu papá está aquí al frente. ¿Quieres decirle algo? Háblale a él. Sí, padre, te amo mucho, te quiero mucho y sí, no sé qué persona manipuló tu teléfono para bloquearnos y no podernos comunicar, padre. Desde diciembre del 2022, padre, no me he podido comunicar contigo. Y me duele lo que está pasando, padre. Así deberían hablar, Andrea, para mandarle los alimentos, para mandarle su pensión. Así deberían llorar. Él recibe alquiler. Un ratito. Padre, esto no hubiese estado pasando. Un ratito. Respecto a los alimentos que dice mi sobrina Andrea, cuando yo fui a vivir a la casa de mi padre, después que falleció mi mamá, y ahí está mi padre que no me deja mentir, esa librería que alquilan, la hicimos, la modificamos, la arreglamos para que mi padre lo alquilara y tuviera sus ingresos. Mi padre todos los meses tenía sus ingresos de sus alquileres, ingresos que yo le entregaba con cuadernito firmado porque mi padre me firmaba todo. Dinero que él ingresaba en su cuenta bancaria. Ya, pero a ver, María Luisa, yo de verdad que dinero es de lo que menos quiero hablar. Porque estoy tratando de... Así es. Por eso. Aquí estoy hablando del amor, del afecto. Me sorprende la reacción de tu padre. Tú hablas contigo, tú lloras y tu padre te hace así como diciendo lágrimas de cocodrilo. ¿Algo así está diciendo usted? Andrea, aquí también falta una de las... Yo quiero escuchar a tu abuelo, quiero escuchar a tu abuelo. Andrea, permíteme, por favor. Mi padre está siendo manipulado. La otra es que pueden hablar lo que quieren. A María le falta que llore a ella, porque ella también llora. Un ratito, por favor. Mi padre... Un ratito, María Luisa, dame un minuto. ¿Quieres decirle algo a tu papá? Sí, papá. Sí, papá. ¿Cuántas veces te dije yo, papá, qué estás haciendo cuando rompiste la escalera de tu propio hijo? Ya, pero hablemos del amor, porque en realidad hablar de la escalera, ¿no? Hablar del dinero. ¿Dónde están los sentimientos? Tú amabas a tus nietos. Yo me he roto la escalera. ¿Te gustaba reunirte con ellos? Yo me he roto hace como 10 días nomás. Cuando la mancha de ustedes estaba ahí, haciéndome la guerra, ahí ya han sinbó la escalera. Entonces, el fiscal, todos los que fueron a ver la inspección, es mentira. Tú estás siendo manipulado por mi hija, papá. ¿Qué manipulado? Estás siendo manipulado por mi hija. Peor, 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 peor. Ella no te quiere, ella no te quiere. Y murió. No te quiere. ¿Por qué? Por ti. No. Por ti murió. No, murió mi madre por mí. No, papá. No, papá. No, papá. No, estás equivocado. Me fui a Argentina cuatro años, mentira. Papá. Un año y medio estuve en Argentina y regresaste casada de allá. ¿Yo casada de allá? No, sí. Yo no soy, yo estoy casada acá. Y estando casada acá. Déjate de hablar cosas que no son, papá. Nosotros estamos hablando de la armonía familiar. La casa era de 210 metros. Se vende una parte de la casa con su empareja. Se vende. Por ella. Ella vende una casa. Ella con su mamá. Don Hernán, una pregunta. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo lo que quiero es que me ayude a independizar mi 60%. Ok. Para yo disponer de eso. Ya. Y ellos... ¿Desde cuándo usted no tiene una buena relación con su hija Mónica, con su hija María Luisa y con su hijo Hernán? Alex. Desde junio, desde mayo, que se fue el inquilino. ¿Desde el año pasado? Del año pasado. ¿Antes se llevaba bien con ellos? Tampoco, porque él nunca vino a la casa. Él venía a cobrar sus alquileres. Incluso yo un día le dije, Ale, dame aunque sea 200 soles para cubrir mi gasto, porque ellos nunca pagaron ni luz ni agua. Hasta ahora. Papá. Han roto. Papá. Han roto ahí para conectarse. Papá. Ese es el video que muestra. Y arriba del cordón, ¿qué pasa? Ese es el video que muestra. ¿Ya? Yo le dije al policía, tómele foto al policía. El agua no se puede cortar, ¿no sabes tú, hija? El agua ya no había, Andrea. Si corta, ese ya no hay. No se puede cortar, pero sí hay que pagar. Claro, sí hay que pagar. De eso no hay duda. Pregúntale a tu hermano si ha pagado. De usa, no hay duda. Pregúntale a tu hermano si ha pagado. ¿Tú cobrabas? ¿Tú eras el que cobrabas? Si todo te lo maneja ella, la cuenta del Banco de la Nación, los alquileres. Porque ustedes sí contribuyen y se lo lleva a todo ella y ella se lo guarda en el bolsillo y no se lo va al papá. Claro. A ver, pero eso es fácil de saber. Ustedes pueden llegar a un acuerdo. No podíamos. Nosotros no podemos. Llegar a él porque ella nos puso. Porque ella nos puso. Andrea, ellas no abrían la puerta. Pero si Hernán vive, tu hermano Alex, el que no terminó viniendo aquí al programa, finalmente él vive en esa casa. Pero ellos han trancado todo. Andrea, podemos hablar porque ella habla. Pero antes de trancar esta puerta, se supone que había una relación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Había una relación? ¿Había una relación? ¿Acercarse a ustedes? No. ¿Por qué? Porque tenemos medias. Pero eso es recién ahora. Tenemos medias. ¿Cuánto? Él tiene, por eso, Andrea. ¿Desde cuándo? ¿Es el tema del agua? ¿Se suscita? Exacto. ¿Por qué? ¿Desde la fecha en que me quiso pegar a mi hijo? ¿Quieres el dinero de mi padre? Por favor, dame un ratito, por favor. Desde la fecha en que yo corté el agua porque ya el ingeniero se había ido y llamaron a mi hijo. No sé, él dice, mis vecinos me llamaron. Él no lo conoce nadie porque él nunca vivió ahí. Papá. Luana y María José, ahí se han criado. ¿Cómo puedes tú decir que no? Andréa, por favor, que lo dejé hablar. Dame un segundo, por favor. Quiero que termine tu papá. Se va a saltar aún más. Mira, mira, que yo sí. ¿Por qué le has quitado el habla a tu hijo, a tu nieto? Mira. Jonathan, ¿por qué lo has botado y le has quitado el habla? Yo no lo he botado. Porque tú querías que te te eche la mitad de la casa. Ahí está. Porque te dijo, papá, yo te doy un viaje, todo lo que tú quieras. Pero eso de te echar casas, no. ¿Te amargaste? Si no me vas a te echar, dame un segundo, por favor, Mónica. Mira, papá, ¿tú crees que yo no te quiero? Si yo no te hubiera querido, papá, yo no te hubiera operado en clínica. No te hubiera operado de próstata. No te hubiera llevado al neurólogo. Si yo no te hubiera querido, papá. ¿En qué clínica me has operado hoy? ¿En clínica de la luz, papá? Si no, hubieras estado ciego de un ojo. Papá, si yo no te hubiera querido, no me hubieras importado. A ver, le voy a pedir que se calmen, por favor, y solamente quiero escuchar a don Hernán. Lo escucho. Ya. Mi hijo, a partir de mayo pasado, habiéndole pasado dos cartas notariales, que yo iba a... Porque él le dio la gana de hacer, en ese espacio que estaba la escalera, le dio la gana de hacer la escalera ahí. Estamos hablando del video de la escalera. ¿Podemos volver a poner el video de la escalera? Entonces, este... Vamos a ver el video de la escalera para ver si este es el video al que usted se está refiriendo. Yo no he tumbado la escalera. Papá, papá, cálmate, papá, cálmate, papá, cálmate, papá. Yo no sé por qué. No, ve, está mal, está mal. Mi papá ya no está bien de la cabeza. Papá, por favor, tú quieres entender. ¿Por qué? Porque a mí me han venido a buscar. Permiso, sí, lo hago un rato. Sí, pasa un rato. Permiso. Papá, papá, papá. Tú no puedes decir nada de mi mamá. Me vas a venir a sacar. Papá, tú no puedes decir nada de mi mamá. Por eso, por eso. Tú eres el que más está en un plazo. Tú eres el que más está en un plazo. Papá, no has mantenido a nadie, papá. ¿Qué has mantenido? ¿A quién has mantenido? Te va a hacer nadie. ¿Cómo vas a hacer eso, papá? Papá, papá. ¿Cómo vas a...? ¡Papá, papá, papá! Oye, 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 no. Papá, oye. Oye, oye. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papá, papá, papá. ¡Hasta adentro, papá! Papá, por favor. Papá, papá. Papá, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Qué pasa? No, déjate adentro, papá. ¿Qué quieres tú? ¡Eso has hecho mal, papá! La ley no te va a dar la razón de lo que has hecho. Ya, pero, mamá, eres preso, si no... ¿Cómo vas a hacer eso? Papá, papá. Eso, eso, eso yo lo he construido. Papá, papá. Papá, papá. Yo lo he construido. Papá, papá. Yo soy el dueño de la casa. Yo he construido eso. No sé qué gusta, papá. No, yo estoy hablando porque soy tu hija, papá, para hacerte ganas razón. A ver, yo le quiero preguntar algo, don Hernán. ¿Usted siente que solamente su nieta es la única que se preocupa por usted? Dos nietos que se han preocupado por mí. María Luisa y Mónica, no, 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 nada de María Luisa, nada, ninguno de ellos. ¿Y a qué es lo que a usted le ha dolido tanto, para entenderlo? De María Luisa y de Mónica, que está aquí al frente. Y por favor, deja que tu padre hable. ¿Qué es lo que le duele tanto? Mi hija mayor es la que ahorita me gira 100 euros mensuales. Verónica. Verónica para mi mantenimiento. Porque yo le he dicho que estoy atravesando una enfermedad de tal manera que está. Ahora, la señora me grita antes del problema. Mira, cómo lo tienes a mis padres todos flancos. Yo cuando lo tenía, lo tenía gordo. Pero no saben de su enfermedad, pues. Pero tú has tenido que comunicar. Pero un rato, ¿no? A ver. La enfermedad me ha traído abajo todo. Escúcheme algo, don Hernán. Para llegar a esto, a esta situación, a este conflicto, tiene que haber pasado algo que a usted le haya dolido. Y solamente me refiero a Mónica. ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes dos estén enfrentados? ¿Qué es lo que a usted le ha dolido? De Mónica. Me refiero solo a su hija Mónica. De Mónica. Hablar de Mónica sería como condenarme al infierno yo. ¿Por qué? ¿Papá? Porque Mónica, Mónica ha sido la oveja negra en la familia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por eso le pregunto. Usted me pregunta, pues, como padre. Pero explíquese. Yo le estoy diciendo. Ella ha sido, bueno, como le digo. Aparte, se ha confabulado con el hermano, que es una, es una, parece una, ¿qué le digo? Que a él no le interesa gritar de arriba el techo, ah, por aquí, por allá, aquí el dueño soy yo de la casa, tú ya estás para morir. Eso es falso, papá. ¿Qué le contas bien? Falso es. Entonces, yo lo... ¿Qué bien lo has instruido a mi padre? Y a ella, y a ella, y a ella también, cuando sale con su enamorado, le dice... No, ahora dicen que yo tengo una relación con mi papá, una relación sexual. ¿Quién ha dicho eso? No, eso es lo que ella ha dicho en la comisaría. No, mi tío ha dicho. Eso es lo que ella ha inventado en la comisaría. El que ha dicho eso en la comisaría. ¿Ha dicho eso? Eso, y también que tiene una relación sexual con mi tía, que está en España, que por favor, por favor, que la llamen. ¿Le están llamando? Sí, le están llamando. Andrea, le están llamando. Mira, lo que pasa es que... Déjame hablar. A ver, primero, un ratito, lo que está diciendo en este momento Ingrid es que quiere hablar, quiere que llamen a Verónica. Verónica es la hija mayor, que como ya les dije, son cuatro hermanos. Verónica, María Luisa, la que ustedes han escuchado que está en España, Mónica, Hernán, el que iba a venir, Hernán, Alex, y que no llegó a venir, y lo que estamos haciendo es comunicarnos con Verónica. Entonces, estoy entendiendo que son tres hijos contra un hijo. Alex no va a venir nunca, Andrea. Alex no va a venir nunca. Estaba viniendo y al final no... A ver, cuando usted me dice era la oveja negra de la familia, ¿a qué se refiere? ¿Que era una hija rebelde? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Una mujer que me trajo nietos por aquí, por acá y por allá, ¿y quién los crió? Yo, yo y la afinada, mi difunta esposa, lo hemos criado. ¿Yo qué hacía? Déjalo hablar. Dame un segundo, Mónica, ¿cuántos nietos? Primero, dos, que son los mayores. De ahí, de ahí me trajo a ella. Entonces, ¿acaso ella los criaba? ¿Y yo dónde estaba? Lo que los criaba... ¿Dónde estaba yo? Yo estaba tomando, pagando... Y el papá de ella le daba pensión. Lo que te comenté. Sí, sí es cierto. Pensión que nunca llegó a manos de ella. Eso es mentira, Andrea. Porque yo le he tenido en la pre del Callao dos años. No tiene nada que ver. Yo lo recuerdo. El colegio que era... Silencio. Mi empleadora. Deja hablar. Dame un segundo. Mi empleadora. Quiero seguir escuchando a tu papá. Lo único que falta es que diga que, bueno, ella le ha dado la educación superior. Entonces, miren, el hijo mayor... Están insistiendo, me está diciendo que no contestes, que hay horas de diferencia. A eso le deben favores a la señora que está ahí viviendo de año. Entonces, don Hernán, para entender bien, lo que usted me está diciendo es que su hija nunca fue una mamá presente. Que ustedes criaron y que además usted siente que ella es una malagradecida con usted. ¿Eso es? ¿Y que además se quiera apoderar de su casa? No, no, no. Ya vendió una parte de la casa ella. ¿Dónde están los documentos? ¿Documentos? 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 Ahí tengo los documentos. Vendieron la cochera. ¿Cómo ella y su mamá? Sin mil consentimientos. Perdón, perdón. ¿Ayuda? Ok, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saluda, Andrea Ayosa. Estoy con tu papá acá. Estoy con tu sobrina, Ingrid, que es la hija de tu hermana, Mónica. Y hace un rato estuvo conectada con nosotros, María Luisa. Te quiero hacer una pregunta porque no logro entender exactamente qué es lo que está pasando. Tu hermana dice una cosa y tu sobrina dice otra. ¿Tu hermana Mónica ha sido una mala mamá con tu sobrina? ¿Es una mala hija con tu papá? Sí, mi hermana Mónica, mi madre, cuando sus hijos, sus tres primeros hijos estuvieron pequeños, le quitó la tendencia legal a ellos. Ahora, Ingrid, es una chica que ha estudiado, que ha graduado a base de su esfuerzo. La verdad, Mónica, que yo no sé qué es lo que está pensando la gente, pero algo está diciendo tu papá y yo no creo que tu papá esté imaginando todo y por otro lado. Claro, lo que pasa es que, a ver, tiene que haber un poco de... Hay un interés por medio. Yo entiendo que puede haber un interés. Yo no estoy diciendo que la ambición no exista. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí te quiero decir es que que una hija esté tan distanciada de su mamá como ella lo está y que una madre esté tan distanciada de la hija no es gratuito, pues tiene que haber un poco de lógica. En un conflicto tiene que haber un poco de lógica. Y algo también tú tienes que no haber hecho bien. ¿Sabes qué pasó? Que mi hija salió embarazada, su media hermana de ella, y nació mi primera nieta. ¿Sí? Y como ella era mi engreída, mi adoración, ya, cuando nace el nieto es un amor muy distinto a lo que uno le tiene a una hija. ¿Qué me estás diciendo? Que ella se puso celosa y por eso ahora no te puede decir. Ella nunca ha querido a la niña. Ay, pero a ver. Nunca ha querido a mi nieta. Pero también esto tampoco es una novela, pues. De verdad. Porque yo soy celosa y porque yo le tengo celos a la nieta, ahora entonces voy a armar... Ella guardó desde ahí. Dame un minuto, voy a armar toda una estrategia para quitarle la casa y desaparecer a mi madre y odiarla como ella. Sí, mira, mira las mentiras. Lo peor de todo es que cuando le pregunto qué siente por ti, me dice nada. Ni siquiera me dice, no sé, decepción. Nada. ¿Qué puede decir ella, Andrea? Más que sus mentiras que está viviendo. Ya, pero es tu hija. Es mi hija. Ya, permítate un poco. Es que no estás... Yo la quiero. Pero demuéstralo también. No estás contribuyendo. Me he querido acercar a ella. No. No, acércate con amor. Todos los... Mis hermanos me echan la culpa a mí de las acciones de ella. Hay algo raro. Tiene que haber pasado y eso solamente lo sabes tú. Nadie. Pero ¿por qué va con mentiras, Andrea? No sé si son mentiras porque estoy escuchando a tu papá. No, ¿por qué va con mentiras a la cuanisería? Vamos un segundo. Quiero hablar con el doctor Roberto Miranda si no nos quedamos aquí horas de horas. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ahí expectando este problema interno en la familia. Qué pena, de verdad. Sí. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¿De quién es la casa y qué es lo más justo? Yo pienso que hay que respetar realmente al accionista mayoritario de esta herencia, que es el viudo de la señora María Luisa. La señora María Luisa falleció y ese 50% de la señora María Luisa se convirtió en cinco propietarios nuevos, que son justamente el señor Hernán y además las hijas que son la señora María Luisa, Verónica, la señora presente Mónica y Hernán, hijo. Ya, ahora yo le digo algo. Me imagino que esto es así. Si yo soy la dueña de ese 60% de la casa, me imagino del lado de ellos también está Verónica que está en España. Entonces, yo como dueña de la casa puedo meter a mi casa a quien a mí me dé la reverenda gana. Si quiero, puedo meter a mi nieta. Si quiero, puedo meter a mi amiga. Si quiero, puedo meter a mi vecina. A quien yo quiera porque yo soy el dueño de mi casa. ¿Esto es así o no? Debería ser así porque también, por el otro lado, cada hijo que es heredero tiene que saber que solamente es propietario de un 10% ideal del inmueble. ¿Cuánto? ¿Más o menos? ¿Cuánto? ¿Cómo un baño? Algo así. Es un tamaño pequeño y además tiene que respetar la presencia de una persona adulto mayor que hace tres meses atrás se ha presentado ante un juez en Condevilla y así como lo ha hecho hoy día, lo ha hecho con lucidez y discernimiento. Yo lo veo bastante lúcido. A ver, de hecho, conversa con él. Tú no estás en esta casa ahorita. No, yo no estoy. Yo vivo en Lima. Tú estás dispuesta a, y tu hermano también, a hablar con tu hermano ya, pero digamos, ¿y por qué te lo digo ahorita? Porque lo que vamos a hacer es ir con cámaras. ¿Están dispuestos a decir si el señor, tu papá Hernán, va con tu...? No, entra mi papá, más no ella es parte de esa casa. ¿Quién eres tú para decir eso? Es mi padre. Nosotros somos los hijos. Pero es su casa, pues. Está bien, mi padre puede entrar. ¿Ah? Mi padre puede entrar a su casa. ¿Y tú por qué? No, 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 espérame, espérame, espérame acá. Si es mi casa, porque es parte de su casa, yo puedo... Claro. No, yo puedo invitar a quien a mí me dé la gana. Si quiero, invito a mi nieta y si quiero, llevo a mi amiga. Está bien. No, no está bien lo que tú estás diciendo, porque mira, mira lo que me estás diciendo. ¿Tú con qué derecho, tú con qué derecho puedes decidir? Si te da la gana, entra. Entro, claro. Pero tú no tienes el 60%, pues. No, yo me refiero... ¿A dónde vas a entrar? Entonces armamos un espacio así para que sea tuyo. No, 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 yo no estoy diciendo para vivir. Porque te corresponde el 10%. Porque a mí no me dejaban entrar ni a verlo. Escúchame, escúchame, mírame bien lo que te voy a decir. El dueño de esa casa es tu papá. Claro, mi padre. Y si te hablo moralmente y te hablo de principios y valores, en realidad, y discúlpeme, don Hernán, deberían esperar ustedes a que los dos mueran para quedarse con una casa. Nosotros no estamos cuidando la casa. Sí, estás diciendo en este momento... Pero yo no vivo ahí, no entiendes. No, porque yo te he dicho que él puede entrar ahorita y tú me dices, pero ella no, y es tu hija. ¿Por qué no puede entrar de ella si tu papá... Porque ella dice que ya se mudó a un departamento, ahí figura la denuncia. No, no, quiere entrar, pero quiere entrar porque tu papá quiere entrar a su casa. Claro, él puede entrar a su casa. Pero ¿por qué crees que están aquí? Porque el papá, tu padre, quiere entrar a su casa y él quiere que entre su nieta porque la ama, porque él la ha criado y porque le da la gana, porque ese 60% es suyo. ¿Por qué tú vas a impedir eso? Andrea, toda su familia de mi papá... ¿Ya? Tu papá quiere llevar a su nieta. Toda su familia de mi papá sabe muy bien que ahorita está delicado de salud. Quiere saber por qué su nieta no les ha informado del estado de salud de sus hermanos. Ok, esa es otra historia. Lo que yo te estoy hablando, pero ellas están aquí por la casa. Tu papá quiere entrar a su casa, pero quiere llevar a su nieta, pues. Ya, ahora quiere llevarla, ya que entre ella. A ver que entre. Ella nos tiene que dar información de la salud de mi padre. ¿Dónde tú a ver a tu papá? No me dejan entrar, ella es. Pero tu papá no quiere verte, pues. No, pero tengo que saber cómo está mi padre. Pero no quiere verle. Tampoco quieren darle mando un pensión a Andrea. No le pasa una mando un pensión a mi abuela. No es que no le queramos dar. Espérame, espérame, espérame. No le querramos dar. Un ratito, esto se arregla rápidamente. Doctor Roberto Miranda, los hijos también tienen el deber de mantener a sus padres. Sí, sí. Así es, y por eso que el señor Hernán presentó una demanda de alimentos en el juzgado de Condevilla. Yo no... Estamos esperando la sentencia. No, porque el esposo de la señora ha presentado un papel que renuncia. Dame un minuto, dame un minuto. Es como esperar, miren la figura, es igual. Es como esperar a que, no sé, una madre demande al padre y que el padre diga, yo estoy esperando la sentencia para pasar la pensión a mi hijo. No, no tiene por qué esperar una sentencia. Porque si yo veo que mi padre está enfermo, veo que mi padre me necesita, yo le voy a depositar un monto porque me nace... Pregúntele a él, él lo puede negar ahorita. Yo, sin necesidad que él me pida, yo he sido la que conozco toda la historia clínica de él, la que lo he llevado en atención de todo. Vamos a continuar con el programa, pero quiero que ustedes vean lo que tiene día de la historia. Cuando uno ya va conociendo a las personas, a mí me ha sorprendido, y de verdad lamento mucho haber escuchado cuando yo te he dicho que si tu papá quiere entrar a su casa y que tú me digas, ah, pero él solo no va a entrar con mi hija, con su nieta... Pero ella ya alquiló su departamento, ha dicho, en la denuncia, porque no quiere estar en la casa. Se quedó claro, ¿no? Doctor Roberto Miranda. Así es, Andrea. Aquí hay solución, Andrea. Bueno, yo no vivo ahí, Andrea. Andrea, quisiéramos proponer una solución. Habida cuenta que ahora es un inmueble indiviso. Antes que pierda la paciencia, ayúdeme, por favor. Es un inmueble indiviso. Hay coherederos. Ya se ha planteado la posibilidad que el 60% del inmueble, ya sea en el primer piso, ya sea al fondo, adelante, a la izquierda o a la derecha, pero el 60% del inmueble es del señor Hernán. Y eso debería efectuarse un acuerdo conciliatorio, de modo tal que se hace un diseño arquitectónico, y en la cual lavará una memoria descriptiva que determinará qué área es el 60% para el señor Hernán y el 10% de cada uno de los hijos también. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este instante, don Hernán se va a reunir con usted, también se va a reunir Mónica, y van a conversar entre ustedes para poder llegar a una solución y quizá una conciliación. Y lo que usted plantea me parece extraordinario. Dividir, que es lo que don Hernán quiere. Acaba de decir, yo quiero mi 60%, una división que se independice la casa, y listo, y esa es mi casa, y en el otro espacio están los hijos, si quieren lo habitan, si quieren no. El problema es que hay una señora ocupando ahí. Entonces, pero eso se puede arreglar. Dígame, don Hernán, antes de terminar. Disculpe que le interrumpa. No, no siga. Y si mi hija, la que está en España, la mayor, me ha dicho que averigua a ver de qué manera me puede dar el 60%, también, el 70%. Es que eso debería ser así, Luis. Eso debería ser así. Entonces, por supuesto que se lo puede dar. Por eso, y usted tener el 70%. Entonces, doctor Roberto Miranda, yo quisiera que hable con don Hernán sobre este tema que nos está planteando. ¿Está bien? Por supuesto, Andrea. Ok. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Están yendo para allá. Gracias por haber venido. Mónica, gracias. Gracias, don Hernán. Gracias. Gracias, don Hernán. En este momento se reúne con el doctor Roberto Miranda. Ya le deseo todo lo mejor. Todo va a salir bien. Esta es la historia de hoy. Y una historia realmente lamentable y que sucede muchas veces, ¿no? De verdad, yo pienso que las cosas deberían ser así. Al final, me crié en una casa, están mis padres. Uno tiene que esperar que los dos dejen de existir la ley de la vida, ¿no? Para que recién los hijos se apoderen de la casa. Pero, ¿cuántas historias hay que muere uno de los dos e inmediatamente así como cuervos regresan si quieren apoderar de la casa? Botan al papá, botan a la mamá o lo que es peor. Viven como una sarta de zánganos, como unos tremendos vagos metidos en una casa cuando lo normal es que salgas a trabajar. Sal, pues. Trabaja. Cómprate lo tuyo. Lo de tu papá es de tu papá. Lo de tu mamá es de tu mamá. Sal y trabaja. De verdad que es vergonzoso. A veces ahí uno dice, ¿por qué he criado a mis hijos de esta manera? Y eso creo que también nos lleva a cuestionarnos muchas veces, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo, con qué principios, con qué valores. Hay muchos hijos que no saben que los padres pueden demandarlos. La vida va cambiando, ¿ah? Al final todo cambia. ¿Se dan cuenta? Un padre puede mandar un hijo y el hijo tiene que pasarle después manutención al papá. Y uno debería hacerlo de verdad desde el corazón. Ningún juez debería obligarte. Ningún juez obliga a amar a un hijo y ningún juez obliga a amar a un padre. Lamento la historia de hoy, pero estoy segura que el doctor Roberto Miranda va a ayudar a que esto se solucione pronto. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Los dejo con Día D. Tienen un gran programa para ustedes. Y ya saben, mañana a las 8 y 45 nos encontramos en Andrea con una historia que ustedes no se pueden perder. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Buenas noches. Chau.